Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de For Honor Y bueno, en este caso ya he vuelto de mi pequeña retirada vacacional Apenas una semanita y me he encontrado con varias cosas Tenemos el nuevo héroe vikingo ya, por fin Que como clase se va a llamar Jormungunder o algo así Y en cuanto al héroe femenino, ¿vale? Al igual que ha pasado con el Black Prior, al igual que ha pasado con el Ejito Kirik Y cada uno de los héroes, según fuese femenino o masculino Pues tenía el nombre de Sakura Oyato De momento sabemos que el héroe femenino del tipo Jormungunder Madre mía, me parece que va a ser mi nueva palabra favorita, en serio ¡Pues se llama Hulda! Así que ya sin perder más tiempo, vamos a poner directamente el tráiler Y lo voy a poner desde la página de Ubisoft en español, ¿vale? Así os puedo ir leyendo lo que ponen los subtítulos Hemos esperado por años Hemos sangrado y dedicado nuestros cuerpos a una causa mayor Ahora la tierra temblará ante nuestra causa ¡Jormungunder! ¡Levántate! Y vemos ahí de fondo esa serpiente marina, ¿vale? Que es a lo que hace referencia este nombre ¡Desata tu ira con el Ragnarok! Hulda, año 3, temporada 3 Y como estaba diciendo, esa serpiente marina de la mitología nórdica, ¿vale? Que a la cual hace referencia este nombre de Jormungunder Pues que aparece ahí brevemente en el cielo cuando truena Y la verdad que hasta el directo de esta tarde no se sabe nada más sobre el lore del personaje Pero bueno, esperemos que sigan la misma línea que con los héroes anteriores Y nos cuenten un poquito de la historia de este personaje De cómo ha llegado a la guerra de las facciones y de cuál es su objetivo Y no estaría de más, aunque a lo mejor ya sería mucho pedir Que tuviese algún movimiento relacionado con este ser mitológico Pero bueno, como además no era lo único que os iba a traer, ¿vale? El trailer de este personaje Porque imagino que muchos de vosotros, si no la gran mayoría ya lo habréis visto Vamos a ver rápidamente una preview de lo que se viene en el directo de hoy Vamos a ver lógicamente la primera sección, el encuentro con este nuevo héroe vikingo Vamos a ver también el nuevo mapa, gente Que se llama el fuerte Stor, ¿vale? Stor Stronghold Y ya está confirmado que es un mapa de asalto, gente Así que el nuevo mapa de asalto, muy interesante Porque le va a traer vidilla a este modo Ya he leído a lo largo de los últimos vídeos montones de comentarios Que decías que las colas eran muy largas para este modo asalto Así que nuevo mapa para modo asalto Esto yo creo que va a hacer que las colas y las esperas sean bastante más breves Además vamos a contar con partidas de exhibición Y se va a hablar sobre el modo espectador Gente, que está a la vuelta de la esquina Ya sabéis que lo anunciaron en la E3 Fue lo único así, digamos, que tuvo algo de impacto Que anunciaron en esta E3 Así que vamos a tener más noticias sobre el modo espectador Y luego se va a hablar sobre mejoras y balanceo Y el segmento especial Pues donde normalmente se suelen tratar temas relacionados Relacionados con el desarrollo de texturas, de mapas O se han hecho los diseños de ciertos personajes Armaduras, armas, etc Así que para todos aquellos que no podéis ver el Warriors Den de hoy Os recomiendo que os paséis por el canal Porque ya sabéis que siempre suelo traer las cosas más impactantes que cuentan O en caso de que sea demasiada información Pues un resumen, ¿vale? De ese directo Donde de momento tenemos cuanto menos dos cosas jugosas El nuevo personaje vikingo Y el nuevo mapa asalto Esa fortaleza vikinga Que ya está confirmada Y la verdad es que yo por lo menos tengo ganas de probar Así que nada, gente Hasta aquí este breve vídeo Espero como siempre que os haya gustado Que os haya sido de utilidad Si no se ha sido, no olvidéis dejar vuestro like Suscribiros al canal Para no perderos nada relacionado con Fortnite Cualquier cosa que queráis preguntar Comentar, sugerir Como siempre aquí abajo en la caja de comentarios O a través de mi Twitter Arroba Yovenscontarsy Dicho todo esto, gente Me despido Hasta el próximo vídeo Que se da después del Warriors Den Al cual espero que no faltéis Adiós Adiós